Ahora vamos a ver el caso que nos cuenta la maestra Verónica en una carta hablándonos de uno de sus alumnos, Toño. ¡Ay, qué bonito dibujas, Toño! Sí, maestra. No más que ya casi no tengo colores. Mira, ya se me acabaron. Bueno, pues dile a tu mami que te compre otras crayolas y un blog de dibujo. No se puede, porque si mi mamá le pide dinero a mi papá, él le pega bien fuerte. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No, eso está muy mal. No debe de hacer eso. Es que mi papá es fuerte y pegón, pero cuando yo crezca le voy a pegar a él. No, Toñito, la violencia no está bien. Sí, le voy a pegar para que me compre mis colores y mi blog. A ver, a ver, a ver. Ven, Toñito, ven. Te voy a dar un regalito porque dibujas muy bonito. ¿Y por qué tú no eres pegón? ¿Sí? Sí. Estas te van a adorar mucho más. ¿Son para mí? Sí, ajá. Oye, dile a tu mami que tengo que hablar con ella, que a ver si en la tarde me doy una vuelta por tu casita. ¿Me vas a acusar? Mi papá me pega si me portó mal. No vayas a mi casa, maestra. No, Toño, no te voy a acusar. Tengo que hablar con tu mami de lo mala que es la violencia en la familia. Mira, yo le voy a dar unos consejitos para que tu papi ya no le pegue. ¿Te parece? Sí, qué bueno, maestra, sí. ¿Qué, no? Bueno, ve a tu lugarcito y termina tu dibujo que te está quedando bien lindo. Hijo, ¿y la tarea? Maestra, ya deja eso y ponte a hacer la tarea. Sí, ya, anda, ven. Es que este corazón es para ti, ma. Mamá, le pongo las letras. Espérame. Antonio y Laurita. Somos tú y yo, ma. Ay, qué puntadas, Toño. Ay, qué bonito. Ay, mi hijo, muchas gracias. Vamos a pegarlo. A ver. Vamos a pegarlo en la cena. Ya llegué, ma. Qué bonito. Hola, mi hijo. ¿Qué anda, veneno? ¿Qué pasó? ¿Y esos colores? Me los regaló mi maestra por aplicado. Y va a venir mi maestra de visita. Chido. A ver si luego te enseño a dibujar uno de esos de la caricatura de la tele, ¿va? Va. Va, pero luego, mi hijo. Porque ahorita quiero que me ayudes a acomodar todo esto antes de que llegue tu papá. Sí, ma. A ver, ¿qué hago? Ay, mira, tenemos que levantar todo esto, mi hijo. Mira, esa es la que siempre ponía señalada. Por favor. Mira, todo esto. ¡Quita ese escuincle! Y tú, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas en las caras? Aquí todo el tiempo. ¡Mientes! Estoy seguro que andas con todos los hombres en esta cuadra. Estoy seguro. No, 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 amigo. De veras. ¿Y eso? ¿Qué es, eh? ¡Ah! Con que tu amante te manda corazones, ¿no? ¡Zorra, hija de la...! ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? No, ese dibujo me lo hizo Toño. De veras, de veras. ¡Zorra! ¡Cínica! ¡Mentirosa! Pero ahora me dices, ¿quién es el imbécil con el que se está revolcando? ¡Dime! ¿Quién es? ¡Ya, mamá! ¡Un mero infeliz! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Qué importante! ¡Dime! ¡No me escuiste, infeliz! ¡Cállese! ¡Respétenme! ¡No, mamá! ¡No respétenme, espétenme! ¡Déjala! ¡No, papá! ¡No! ¡Zorra! ¡No, papá! ¡Déjala! 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 ¡No, papá! ¡Jamás te voy a respetar! ¡Perro maldito! ¡Ojalá te mueras! ¡No! ¡Tiene que ser infeliz su padre! ¡Tiene que ser infeliz! ¡Tiene que ser infeliz! ¡Cállese! Ya no se oye a Laurita. Yo creo que ya la mató. ¡Ay, maldito! Yo creo que ya la mató. Oiga, oiga, ¿qué pasó? No sabemos. Es el maldito borracho ese. Yo creo que ya mató a golpes a la esposa. ¡A los niños! ¡Ya no se oye! Voy a llamar a la policía, ¿sí? Sí, por favor. Ya no siguen, ya no siguen. ¿Qué niñas están gritando? ¡Suélteme, le digo! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Desgraciado! ¡Cállese! 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 ¡Ay, maldito! ¡Ay, señor, déjeme pasar! Mire, uno de los niños, el de 7 años, es mi alumno. Yo soy su maestra. Mire, por favor, necesito entrar a ver si está ahí porque no ha salido. No hay ningún niño de esa edad. El difunto tenía como 12 años. Y la mujer que se la llevó la Cruz Roja. Pero nada más. No, no, se lo juro, mire, son dos. Son dos, el de 12 y el de 7. El chiquitito no ha salido. Mire, no se puede. Los peritos están trabajando. Yo le voy a decir una cosa. Sí hay otro niño. Además, no creo que le guste ver cómo está el cuerpo del difunto. Mire, no me importa, pero yo necesito ver a Toñito porque él debe estar allá. Ay, a Toñito, chiquito, Toñito. Está bien, pásale. Pero no me toque nada. Vamos a buscar a este niño, ándame. Mataron a Laurita. ¿Cómo es? Sí, venganme. Pa, no me dejes pasar a nadie. Muchas gracias, señor. ¿Y Toñito dónde está? Sí, pero mataron a la señora. Mataron a Laurita. Ay, Dios mío, qué horror. ¿Toñito? Peru... No! ¡No! Yaaaa! No! No! ¡No! 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 Soy yo, soy tu maestra, Toñito. No. No, no, por favor, hay que sacar al niño de ahí. El engaño ya está hecho. El horror ya está hecho. Ya es demasiado tarde. El niño vio todo este horror. Buenas noches, señora. Usted es la abuela del niño difunto, ¿verdad? Sí. Ay, mire, yo soy la maestra de Toñito. Le doy mi más sentido pésame, señora. Gracias, maestra. Es tan absurdo lo que pasó. Tan espantoso. Mi hija está en coma. Imagínese. Me dijeron en mi hospital que está muy grave. Y yo, yo enferma de diabetes, con la infracción. Dios mío. ¿Y Toñito? ¿Toño? Ay, este niño, por Dios. ¡Toño! ¡Toñito! ¿Dónde andas, hijo? ¿Alguien vio a Toño? ¡Toño! ¡Toño! ¡Toñito! 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 ¿Qué haces aquí, mi amor? Ven. No, yo quiero meterme dentro del ataúd con Darío. ¡Déjenme! ¡Déjenme! No, mi hijito, no, no. Mira, tú vas a vivir conmigo, ¿sí, mi chiquito? Ven, mi vida, ven. Ven, ven, mi amor. ¡Ah! Doña Eva, venga por acá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Darío. Oye, mi hermanito. Vamos a dibujar las caricaturas. Vamos, hermanito, salte de ahí. Ari, ya, ya es arte. ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, hermanito! Ya estamos en casa, por fin. Te voy a dar de cenar, coño. No tienes hambre. Ni yo. Mañana vamos al hospital a ver a tu mamá. También tenemos que comprar una... una cruz. Para tu hermanito. ¿Cruz? ¿Qué cruz, abuela? Bueno, le vamos a poner una cruz barata de metal y la pintamos de negro. ¿Vas a dibujar, hijo? Bueno, dibuja mientras descanso yo un ratito, ¿eh? Necesito que Dios me dé fuerzas. Solo me dé la mitad. No. 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 Ay, Diosito Mi nieto se volvió loco Ay, Dios mío Ay Toñito Toño Ay, mi hijito Por Dios santo Te dormiste aquí toda la noche Pobrecito Ven, mi vida Ven, ven Ven, chiquito Ven Ay, abuelita ¿Qué pasó? Me ganó ¿Qué te ganó? Me ganó la pipí Pobrecito Bueno, es por el frío, mi amor Ven, ven, ven Oria, oria ¿Sabes qué? Ya no te voy a desamparar Ven aquí, mi amor Ven aquí Ahora te ayudo A que te bares Te cambiamos de ropa Y no pasó nada De mi vida Pasó nada Perdón No lo he traído por lo mismo, maestra Con el juicio del padre Que por fin ya le dieron sentencia Y luego Mi hija Que sigue en el hospital Sin reaccionar a nada Sí, señora Fue una tragedia terrible Pero Toño tiene que regresar A su vida normal Y en la escuela se distrae Sí, 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 sí Eso pensé Pero Pero es que anda retrasado en tareas Y eso Yo decía que si pierde el año Será con toda razón Y es que Maestra Ya, ya Tranquilice a esa señora ¿Qué pasa? Mire, Toño es aplicado Yo le voy a ayudar No No No, maestra Es que mi nieto Está loco De veras Loco Mira lo que hace ¿Qué? Primero Le pintó toda la pared Con cruces del cementerio Bueno, sí Es un modo de sacar el espanto Que vivió ¿Y sus cuadernos? Todos están rayados Con cruces negras Y no se quiere poner la ropa En las mañanas Porque dice que Que está manchada Con sangre toda Y no es cierto, maestra No es cierto Y ahora ya Se hace pipí En la cama Todas las noches Antes no se hizo Nunca, maestra Bueno, es que eso Se llama eneuresis ¿Qué más? No come No juega Camina dormido ¿Eso es serio? ¿Es serio? Sí Es algo serio ¿Qué más que está pasando? 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 Te voy a matar Te voy a matar ¡Te voy a matar! ¡Cerno! ¡Te voy a matar! 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 más tranquilo. ¿Me puedes decir qué te pasó, Toñito? Ese maldito perro me quitó mis crayones. Yo los necesito. ¡Dámelos, por favor! Señora. Sí, 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 maestra. Ay, es que Toño necesita ir a un psicólogo con urgencia. Sí, maestra. ¿A cuál? Le voy a dar la dirección de uno en la clínica de la conducta. ¿La conoce? Perfecto. Gracias, maestra. A ver que ahí va a conseguir a alguien rápido. Sí. ¿Toñito? Toñito, sal de ahí. ¿Qué te pasa? No, no voy a salir. Me ganó. Me ganó la pipí. Me ganó. Toñito, ven, hijo. Hijo, ven. Ven, 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 mi amor. No voy a salir. Ven, chiquito. Por favor, Toño. No, no. Por favor. No, mi amor, ven. No voy a salir. Ven, chiquito. No, no, no. Ven a la pipí. Su nieto sufre estrés postraumático, señora. El impacto de lo que vivió le generó un daño emocional muy severo. Sí. Él vio todo. Entonces, lo que vamos a hacer es procurar que lo exprese, que hable de ello, que dibuje, que juegue con títeres, que repitan lo que vivió. Eso lo aligerará un poco. Necesita jugar. Pero no come nada, doctor. No duerme. Casi ni habla. ¿Usted cree que va a querer jugar? Pues no. Mire, voy a recetarle vitaminas, calcio y un sedante porque está muy estresado. Y poco a poco vamos a enfrentarlo con los sucesos. Poco a poco, ¿eh? Primero, va a llevarlo al hospital a ver a su mamá. ¿Para qué, doctor? Si no lo reconoce. Ella no oye ni ve por el golpe que le dio ese maldito en la cabeza. Ya, ya cuando lo operen del cerebro, a lo mejor ya lo reconoce. Pero ahorita, doctor... Mire, señora, lo importante es que Toño la vea, ¿sí? Llévelo y veamos qué pasa con él. ¿Usted cree, doctor? ¿Que mi nieto se cure? Mire, señora, le voy a ser sincero. La violencia causó un daño brutal en Toño. Un daño que dejará secuelas para siempre en su mente. Dios mío. Él es inocente de todos, doctor. Él es inocente. Es lamentable, pero los patrones de violencia familiar se aprenden rápido y no se olviden nunca. Es probable que Toño repita tarde o temprano las conductas agresivas que vivió con su padre. Sí, doctor. Ya las tiene. Debemos vigilar eso mucho, señora. Voy a darle... Voy a darle su... ¡Otra vez pintando ahí! ¡Ya había lavado la pared para... ¿Por qué dejas...? ¿Por qué hagas esto, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame acá... No, no, no. ¡No seas loco! ¡No! ¡No seas loco! ¡No vuelvas a dibujar nada de esto, eh! Porque te pego. ¡No! ¡Te pego! ¡Te pego! ¡No! 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 Perdóname. Perdóname. Perdóname, Toño. Perdóname. Perdóname, Toño, Toño... Se nos murió, hijo. Se nos murió. Se nos murió. No aguantó la operación y se nos fue. Además, estoy tan, tan cansada Tan cansada Dios mío ¡Quiero dibujar todo negro! ¡Maldita abuela! No, 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 Toña, no, no, no Toma tus colores Pinta lo que quieras Anda, unida ¿Sí? Sí, sí, mi niño Voy a dibujar unas cruces para mi mamá también Sí, mi hijo Dibuja Dibuja, mi amor Más, Toño Más, Toño Más Según la abuela de Toño, el pequeño sufre graves secuelas que le dejó la tragedia que atestiguó Eva trata de aliviar a su netecito con el mejor remedio que ella conoce El amor También lo lleva a terapia psicológica y quiere curar el daño que el padre de Toño causó con tanta violencia Este espacio es para ustedes amigos Este espacio es para ustedes, amigos Adiós.